Está el abogado... A ver, yo no puedo hablar y no quiero, y lo he hecho desde el principio de la causa. No quiero ni debo hablar, porque así lo hemos decidido con el abogado, sobre los temas que lleva el abogado, porque para eso tengo un abogado, si no, digamos, es la primera vez que me toca hacer una cosa como esta y lo hemos hecho de esta manera. Lo que sí te puedo decir es que yo estoy con una paz y una tranquilidad, por la cual todas las noches me apoyo en la almohada y duermo sin ningún problema, digamos. O sea que lo único que espero es que termine el proceso y la causa, este camino que tiene que transitar y poder decir después lo que yo quiero decir.